Más allá de lo posible, corazón debes callar Quieres salirte del pecho, tu desengaño quieres gritar Deja de decirme cosas que en el mañana puedan pesar Recapacita estás confundida, no pienses en darme celos Sé que te encuentras herida, no le hagas caso que digan que yo te engañaba Mentira, mentira Corazón martirizado, ya quieres irte sin decir nada Que te calentó el oído con frases lindas, con frases vanas Sabes que ninguno puede quererte tanto como te quiero Si quieres me arrasco el pecho y en mil pedazos te entrego el alma Deja la rabia y el celo cruel, no me atormentes con tu deseo Me mires bien o me mires mal, tus suaves labios de mí serán De mí serán porque sé muy bien que tú me quieres, lo sé mujer De mí serán porque no me atormentes con tu deseo No dejes que esté cariño, que tan lindo floreció Quieran opinar la gente, ese problema entre tú y yo Corazón martirizado, mi amor sincero por ti nació Cuando muy sola tú te encontrabas, yo le di luz a tu vida En mi pecho te arrullaba, yo te secaba los ojos con besos muy tiernos de amor en tu cara Corazón martirizado, ya quieres irte sin decir nada Quien te calentó el oído con frases lindas, con frases vanas Sabes que ninguno puede quererte tanto como te quiero Si quieres me arrasco el pecho y en mil pedazos te entrego el alma Deja la rabia y el celo cruel, no me atormentes con tu desdén Me mires bien o me mires mal, tus suaves labios de mí serán De mí serán porque sé muy bien que tú me quieres, lo sé mujer Testimonio de amistad, Álvaro Morón Juez y Álvaro Muñoz Peñarosa Testimonio de amistad, Álvaro Morón Juez